Música 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 Toda mi fe lo dejaría Música 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 No me queda bien valerme de diez mil excusas Música 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 Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Música Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Música Aunque sin ti haya llegado al límite Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome, lo dejaría todo porque te quedara Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué basta perder si te llevas del todo? Mi fe, no dejaría Mi fe, no dejaría todo porque te llevas del todo? No dejaría todo porque te llevas del todo Porque te quedara mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué basta perder si te llevas del todo? Mi fe, no dejaría todo porque te llevas del todo? Gracias por ver el video.